Paz y bien para todos ustedes mis queridos oyentes, ya tu visita ha sido de apoyo al 100% para este canal, bienvenidos y empecemos, atención escuchen bien, se está denunciando a Nicolás Maduro Moros y a sus secuaces, por dejar morir a los presos que están enfermos y necesitan de inmediato atención médica, se pide la pronta salida de Maduro ante la CPI, el fiscal de la corte penal internacional Karim Khan, debe abrir ya una seria investigación contra Nicolás Moros, Diosdado Cabello y otros, atención murió el preso político Gabriel Medina Díaz, por falta de atención médica, es devastador y desgarador, el régimen madurista arruinó la vida del joven Medina, la ONG Foro Penal de Venezuela confirmó la muerte del venezolano Gabriel Díaz de 39 años, uno de los denominados presos políticos en el país suramericano, tras sufrir un paro respiratorio por falta de atención médica que necesitaba, basta ya con estos abusos perpetrados por el régimen chavista, el pueblo venezolano no quiere ya más dictadura en su territorio, el pueblo denunció al jefe del chavismo ante la ONU y la corte penal internacional, para que abran una investigación por crímenes de lesa humanidad en Venezuela, se hagan algunos arrestos y condenas, nuestras condolencias a los familiares y amigos del venezolano fallecido en una prisión de Maduro, Gabriel Medina Díaz, hasta aquí la información, paz y bien para todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final, que Dios derrame sobre todos ustedes, lluvias de bendiciones, ya tu visita fue de gran apoyo para este programa, te esperamos en el próximo vídeo informativo, cuídate y pórtate bien, hasta pronto, chau chau. Gracias. 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 Gracias.